Bueno, señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este subcanal educativo, subcanal informativo. Yo soy el profe Leonardo y como ustedes ven acá, señores, tenemos un invitado especial en el día de hoy. Nos acompaña el amigo y hermano, el profe Lebrón o Lebrón Profe. Lebrón nos va a estar hablando hoy un poco sobre el asunto de la cooperativa de maestro. Vamos a estar hablando también otras cosas, pero esencialmente vamos a hablar de eso. Lebrón está como candidato también en este proceso de elecciones de la cooperativa y yo de verdad le pido a todos ustedes que conocen del trabajo que le ha hecho a favor de los docentes. Si ustedes están en ese distrito cooperativo que él le va a decir en este momento, sería bueno que ustedes mañana, viernes, pasen por allá a darle su apoyo. Lebrón, cuéntanos, ¿cómo va eso? Así es, hermano. Todo bien, gracias a Dios. En primer lugar, agradecerle por la invitación, darle las gracias y también a las personas que nos están viendo, ese apoyo que le van dando también, ¿verdad? Y sobre todo a estos docentes que vamos subiendo ahora, ¿verdad? Que van innovando, como decimos. Es un proceso de cooperativa, ya los docentes que ya están asociados, saben ya que mañana es un proceso de elecciones, lo que se conoce como asamblea, directamente a asamblea de maestros. La plancha que yo estoy, ¿verdad? Como candidato, pertenece al distrito cooperativo 125, porque a veces los docentes tendremos a confundir los distritos educativos con los distritos cooperativos, que es una cosa muy diferente. ¿Cuál escuela? En el caso de nosotros, está la escuela, el distrito cooperativo es el 125, pertenece al 1505, que es el distrito educativo. Ahora, el distrito cooperativo se encuentra, su sede, está en el Liceo Las Américas, donde dimos el primer taller que dimos para el curso que pasó. Ahí se encuentra el distrito cooperativo 125. Entonces, los centros educativos que forman al distrito cooperativo es escuela básica, escuela primaria Las Mercedes, está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, por donde le dicen La Ciénaga. Eso es entre la carretera de Ato Nuevo, como se le conoce. También está al lado justamente de esa escuela, el Liceo María Teresa Quiriello, un liceo famoso por el trabajo que viene haciendo con los estudiantes. Y también está lo que es la Escuela José de San Martín, que esa es una escuela primaria que pertenece a lo que se conoce como el barrio de Villaverde. También tenemos a la escuela Adelaida Costa, que es la modalidad en arte y eso que muchos docentes la conocen. Ese está en el kilómetro 14, cerca de residencia en los Hidalgos. Y tenemos también la escuela República de Jamaica, que está ahí cerca de la Adelaida. Y también a la Cassandra de Amirón, que es una escuela que se agregó nuevo al sistema. Abrió, creo que abrió este año escolar fue. Y por último, a la escuela José Joaquín Balagué. Entonces, todos esos docentes de esos centros educativos, a excepción, ¿verdad? Que hay algunos docentes que solicitan traslados. Y quizás no pertenezcan a ese distrito cooperativo. Pero sí llenaron formulario de esos centros. Entonces, pertenecerían al 125 y nada, le estamos haciendo invitación, que pasen por allá a darnos apoyo. En esa planta está presidida por la profesora Eduviges Reyes León. La mayoría de docentes, podemos decir, todos los docentes la conocen, porque ella es una veterana, podemos decir. Y pudimos darnos cuenta cuando andábamos en el recorrido, como los docentes, algarabía de los docentes, cuando veían que era ella. Y bueno, ustedes saben, el proceso también, cuando veían que de parte mía también estaba en la plancha, porque ya, sobre todo los docentes nuevos no conocen por el trabajo que hemos venido realizando. Y no solamente que hemos venido realizando, sino que falta por realizar. Porque esto es una batalla que solamente termina cuando Dios diga, bueno, hasta aquí llegaste. Porque imagínese, cuando no es docente, uno nunca descansa. Siempre andamos haciendo algo y en este caso, siempre brindando apoyo a los docentes. Bien, nada de esos docentes que están en esos centros educativos y conocen de mí, conocen del profe Lebrón, deberían mañana hacer acto de presencia en el Liceo Las Américas. A eso queda ahí en el curso de mano Guayabo. Nosotros estuvimos allá dando el primer taller, como dice Lebrón, estuvimos ahí. Y vayan y apoyen al profe Lebrón en esa actividad. Lebrón, tú vas como delegado, o qué posición tú ocupas en la plancha. Yo voy como suplente de delegado, porque yo estaba tratando de armar una plancha, pero eso lleva un proceso. Y como que el anuncio se hizo, o sea, es como cuando te agarran de sorpresa. Cuando te dan un golpe de sorpresa, que tú no lo estás esperando, no te da tiempo a prepararte. Entonces, como no había tiempo a prepararme, y sobre todo docentes del centro donde yo laboro, me dijeron, bueno, pero tú vas a participar, porque el año pasado yo participé también como suplente. Y nada, nos quedamos ahí como suplente, porque yo también dije, bueno, si me quedo como suplente, las escuelas que están en mi zona, a esos docentes que quieren ser parte de la cooperativa, a veces tienen dudas, y no encuentran una persona que le diga, ven, la cosa es así. Entonces yo dije, bueno, si yo me agrego, por lo menos, podemos colaborar con esa parte, una orientación, cualquier proceso que tenga que hacer, pues ya no tiene que ir directamente a otra zona que quizás le quede incómodo, sino que solamente, profe, mire, ¿qué puede pasar por aquí para tal cosa? Porque vamos a estar ahí todo cerca. Entonces, por eso decidimos participar. Además de que me llamó la atención la propuesta que hay por parte de la plancha, uno sabe que cada plancha tiene sus propuestas. Entonces, sobre todo en el enfoque que yo hicieron, que fue la parte de los excedentes. Es una, bueno, no una problemática, es como una situación que está pasando en la cooperativa, que no se están dando los excedentes. Usted sabe que las cooperativas, como su nombre lo indica, son entidades financieras donde las ganancias se distribuyen entre socios. Por ejemplo, como el banco, que las ganancias que tiene el banco va para los ejecutivos, los dueños del banco. La cooperativa es el dueño, o sea, la cooperativa no es, como podemos decir, por ejemplo, que como se decía con el Banco Popular, ¿verdad? No, porque Grullón es el dueño del Banco Popular, no se puede decir, no, que, por ejemplo, Fular no es el dueño de la CONNAMA, no, sino que la CONNAMA, como es una cooperativa, todos los socios son los dueños. Entonces, ahí se incluye a los docentes, que es la mayor cantidad de la cuota de socios que tiene la cooperativa. Entonces, no se puede decir, esos excedentes no se han entregado. Y no es solamente que se entreguen, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, te entregué tus excedentes, pero te lo puse en aportaciones. Bueno, pero yo no te he dicho, por ejemplo, yo no, por ejemplo, tú no me has dicho, Lebrón, pongo los excedentes en aportaciones, sino que tú puedes hacer algo con ellos. Tú quizás tengo un proyecto con ellos. Bueno, con los excedentes que me des, voy a hacer tal cosa. Entonces, debiera decir... Y hay que resaltar que lo que está en aportaciones, tú no puedes retirarlo. Y para retirarlo, como que tiene que retirarte la cooperativa. Y muchas veces los docentes no quieren retirarse de la cooperativa, sino que quieren retirar sus excedentes. Ese dinerito este que, gracias a las ganancias de los negocios que hizo la cooperativa durante el año, pues le salen de ganancias a ellos como socios. No quieren retirarse. Quieren retirar una parte o quieren retirar sus excedentes. Que otras cooperativas, cabe resaltar, pues le entregan sus excedentes a los socios cada año. Lebrón. Entonces, hablando de otro tema que me gustaría aportar contigo, ¿cómo tú has visto este proceso después de pasado el concurso? Las designaciones, ¿cómo tú la ves? Ha llegado un docente. Ya a mi centro educativo llegó un docente. Va y otro en camino. Otro en camino, claro está. Yo estuve hablando con ellas, pues sabes que uno está en todos los grupos. Y inmediatamente salen las designaciones. Uno se da cuenta para qué centro lo mandaron. Y cuando, claro, lo mandan para el centro donde yo estoy, me pongo en contacto con ellos para darle la bienvenida y decirle que lo enviaron a un muy buen centro educativo. ¿Cómo tú has visto ese proceso de designación allá, en esa zona de Rera? Sí, lo he visto bien hasta el momento. Por ejemplo, en el centro mío estábamos súper forzados. Incluso, pudiéramos decir que de manera injusta nosotros salimos en la prensa. No sé si usted llegó a ver que un centro, según ellos quisieron dejar dicho, como que los estudiantes se quedaban, se dejaban los estudiantes en su casa. Porque está impidiéndole de lado, pero no es así. O sea, es que los estudiantes, al ser tanto, porque no cabían en aula, no hay forma, si no caben, ¿cómo se le da clase? Entonces, se le dejaba un día, pero que su clase se le mandaba a modo virtual. O sea, nosotros estábamos trabajando doble. Dos veces. Sí, ¿no? Y no se le estaba impidiendo la docencia. Al contrario, hicimos una estrategia para que ellos no pierdan docencia. Y de verdad que los padres están súper agradecidos con nosotros porque ha dado su resultado la estrategia. Y también estábamos cortos de docente. Faltaban varios. Y ya nos mandaron dos. Nosotros hicimos casi una fiesta cuando nosotros vimos a esos dos docentes, porque no nos lo estábamos esperando. Dijimos, bueno, llegaron dos al batallón. Y eso lo veo bien. También del 1501 con otro docente que ya lo han designado. Les resolvieron con su pago a tiempo. Le pagaron hasta primero que a nosotros. Se le dieron una tremenda bienvenida. Y eso es para los pasajes, la ropa, para que no haya excusa de integrarse. Y también lo único que no me gustó fue que pude darme cuenta que los docentes no están cotizando en ADP. Usted sabe que antes, cuando a usted lo nombraban, ese descuento venía directo vía IP. Automático. Exacto. Así mismo. Ahora me fijo que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esos docentes? Que me imagino que... Me imagino no. Todos lo están viendo porque usted lo sigue, todos los docentes lo siguen. Y es que soliciten el ingreso, el formulario de ingreso ADP, ya sea físico o digital. Porque es que si ADP no nos defiende, no nos defiende nadie. La única defensa del docente es ADP. Y como estamos en aula y somos seres humanos, puede pasar cualquier situación hasta que se salga de control con un estudiante, una agresión o algo. Y cualquier efecto que pueda... O sea, cualquier situación que afecte al docente. Entonces, si usted no está amparado por la ADP, usted va a más carajo, como digo yo. O sea, te van a cancelar. Entonces, todo ese sacrificio de poder entrar a un concurso, mala noche, presión... Porque eso le sube a cualquiera... Eso le sube a los pulsos del corazón. Entonces, un esfuerzo para nada. Entonces, es bueno como que se... Que le den fortaleza al gremio. De por sí la tiene, pero usted sabe que eso es prácticamente una estrategia como para disminuir. Exacto. Entonces, bueno que se... Hay muchísimas formas. Porque el formulario físico y el formulario digital. O sea, que... Que procurar eso. Para que no se queden fuera. Así es. Así es. Bueno, yo no sé si tú has escuchado, por lo menos yo, de un supuesto concurso de oposición para el próximo año. Tu opinión sobre ese asunto. Yo luego voy a dar la mía y no sé si estamos de acuerdo en ese sentido. Me ha escrito mucha gente diciéndome que sí es mentira, que yo opino de eso. Sabe que la gente que escucha cualquier cosa siempre le escribe a uno para saber si... Si uno dice que sí, ya ellos lo asumen como una verdad. Y uno se cuida mucho de eso. Cuéntame, ¿tú has escuchado de eso? ¿Qué te parece? O sea, ellos depositan la confianza en lo que usted le vaya a decir. Sabemos que usted no le va a decir una cosa que no es. Bueno, desde mi punto de vista, yo veo como que hacer un concurso para el año que viene como que es muy rápido. Usted sabe que eso lleva un proceso, incluso hasta de logística. Y también para que haya concurso tiene que haber plaza. Y ya se hizo un concurso en el 2021, otro en el 2023, que ni siquiera fue consecutivo, ¿verdad? Y entonces que se haga uno en el 2024, entonces ¿dónde están las aulas? Y bueno, prácticamente hasta les respondí ahorita sin querer. No sabía que venía la pregunta tampoco. Y es cuando yo le dije referente a que en mi centro hay muchos estudiantes. La matrícula es tremenda. Tremenda. Casi no, hay 60. Hay en aulas que hay 60 estudiantes por curso. O sea, es mucho. ¡Guau! Entonces es porque no hay aulas. Hay centros educativos. O sea, hay... O sea, que en ese caso, de verdad, cabe resaltar en ese caso, aunque haya muchos estudiantes, no se puede mandar docentes porque no hay aulas. No hay como hacer de esos 62 cursos de 30 y 30. No hay forma. No hay espacio, así es. Entonces se supone que para eso habría que... Sin plaza no hay concurso. Entonces sin aulas no hay plaza. O sea, es como una cadena. Entonces si no hay aulas y si no hay plazas, no se puede convocar un concurso. Porque ¿dónde lo van a ubicar? O sea, y tomando en cuenta que hay un buen cúmulo en bancos elegibles también. Entonces, siendo sincero, además también incluir que, usted sabe que por ahí viene el proceso de elecciones también. O sea, y son varias... Son dos elecciones que se van a hacer el año que viene. A principios, a mediados de año. Yo creo que hasta agosto uno va a estar escuchando elecciones, elecciones, elecciones. Así es. Porque tiene el proceso de transición, si en caso de que no gane el gobierno que está, o si en caso de que gane, yo no sé cómo será ese proceso ahí. Yo creo que sigue normal el Estado, pero yo creo que hasta agosto más o menos uno va a estar en eso. Y en octubre tenemos elecciones de ADP. Entonces, la decisión de ADP no afecta tanto a ese proceso. Porque algo muy aparte, pero bueno, es un año electoral bien difícil. Así es. Yo creo, yo había dicho en una publicación que hice en el canal, que antes de pensar en un próximo concurso, si es que se está pensando hacer eso, deberían pensar en buscar una solución a los docentes que están en registro elegible, tanto del concurso 2021 como del concurso 2023. Entonces, hacer un nuevo concurso por una cantidad de plazas pequeñas, porque no creo que lleguen a 10.000 en el 2024. Pues bueno, sería mandar muchas personas más a ese registro elegible, que cada vez se va a hacer más grande. Y en lugar de hacerlo más grande, buscarle solución. Bueno, yo vi un tuit que puso el ministro de que para el 24, 25 se iban a construir unas aulas específicamente a nivel inicial. Pero tú sabes que yo he perdido la fe en los anuncios que se hacen, más si vienen de las autoridades educativas. Porque siempre ellos hacen anuncio, anuncio y anuncio, pero cuando tú te vas al fondo no se hace nada o no se ejecuta nada de lo que se anuncia. En el 2022, cabe resaltar, en octubre de 2022, ya octubre de 2023, 19 de octubre específicamente, hace un año que se anunciaron 3.000 aulas. Que sabe a Binader de un discurso y todo eso. Se anunciaron la construcción de 3.000 aulas para el nivel inicial. Yo no sé o no tengo el dato de cuántas aulas de esas que se han anunciado o se han construido. Pero me parece que en el tuit del ministro hace referencia a esas aulas que se anunciaron en el 2022. Que en el 2023 ahora la ponen para 2024, 2025. O sea, como que el tiempo se va alargando. Al parecer no se han hecho o no se han ejecutado todas esas aulas o no se han ejecutado prácticamente nada de esas aulas. Pues de verdad yo no he visto programas de construcción de aulas. Tú sabes que ellos siempre están inaugurando y lo presentan. Y yo no he visto. Yo que sigo todas esas redes sociales no he visto inauguraciones así constantes de aulas. Danilo, que fue uno de los que construyó más aulas en este país, no llegó a 3.000 en un año. Si tú promedias, llegó a 2.000 y pico de aulas en un año. Entonces, 2023, 2024, 2025, construí 3.000 aulas. Bueno, yo lo veo un poquito difícil. Y si ese es el fundamento para el concurso, no creo que esas 3.000 aulas o esa cantidad de aulas estén disponibles para 2024. Iniciando enero, febrero, marzo, 2024. Es mi opinión, mi percepción. Y nada, que yo sigo abogando de que se le busque solución a los registros elegibles. Porque esa gente, háganle propuesta de ir a otro distrito cercano donde haya necesidad de su área. Una propuesta. Exacto. Donde quede bacán. Eso se hizo en el 2021 y podría serse ahora y podría ser una solución. Y dio resultado. Y dio resultado. Claro, yo conozco amigos, tengo amigos, claro, que concursaron en la Regional 15, claro, no por el distrito 1502, pero lo mandan al distrito 1502. Porque ahí estaba la necesidad. Y ellos hasta el momento están bien en su trabajo y están dando clases. No están elegibles. Y yo creo que alguien que le hagan esa propuesta no va a decir que no. O hasta para Gimani que lo manden, porque ya lo importante es asegurar el nombramiento. Ellos no van a decir que no. Lo importante es cubrir esa plaza. Así es. De que le quede bacía ahí. Otra cosa de brome es que los listados, parece ser que los listados en los diferentes distritos no se le da la información a los postulantes. Y eso está causando mucha incertidumbre en los postulantes. Me han llamado, me han escrito postulantes diciéndome que le han dicho en los distritos educativos de que este concurso no tiene registro elegible. Y yo simplemente digo, lea la orden departamental porque todos los concursos deben tener un registro elegible. No es que la orden departamental lo diga. Es que si el concurso tiene su fundamento en la ley general de educación y en el estatuto del docente, ahí se contempla un registro elegible que tiene una durabilidad de un año. Y está bien claro en el estatuto del docente. Entonces, y en la orden departamental, claro, sale y te habla del registro elegible. No sé por qué creerán ese tipo de informaciones a los postulantes en algunos distritos educativos de que no hay registro elegible. Cuando en realidad todos sabemos que eso está en la orden departamental y de que sí hay registro elegible. Es una situación bastante complicada. Pero nada, de verdad, sí. Que alguien me había dicho, o sea, me dijo lo mismo también referente a esas informaciones que están dando los distritos. Que no hay registro elegible. Incluso la persona me contactó hasta preocupada porque le dijeron eso y prácticamente como hasta en un, ni siquiera como que ni siquiera le quisieron prestar atención cuando ella fue buscando la información. Que hay docentes, incluso también pasó con una, esa es una colega cercana a la familia de nosotros. Que desde que ya comenzó el concurso le fuimos dando seguimiento y ella cuando iba al distrito a buscar información no se la querían dar. Pero mire, incluso yo lo que le dije a ella fue llámate al ministerio a ver qué te dicen. Entonces cuando llama al ministerio le dicen, sí, usted está con plaza asignada. Usted está en tal lugar con tal nota. Y así ella fue al distrito y ni así quería prestarle atención. Entonces cuando ella le dijo, bueno, pues entonces yo voy a llamar de nuevo porque yo tengo todo aquí. Y me dijeron, entonces fue que le entonces como comenzaron como así, mira, quédate ahí en un ladito que yo te llamo ahora. Lo que pasa es que tenemos varias gente aquí. Tú sabes cómo es y con muchos habrán hecho lo mismo tomando en cuenta esa parte de lo que tú dices. Es algo lógico que si, por ejemplo, tú pasaste y quizás tu calificación fue por una nota de notas y las plazas se agotaron. Se supone que tú te vas a quedar ahí porque tú no te quemaste. Entonces sí tiene que haber un registro de elegible. Entonces como que no se sabe si es que las personas que están ahí no manejan el tema, no manejan esa parte y a lo mejor lo están haciendo inocentemente. O si es que lo manejan y tú sabes cómo es la cosa. Para quitarse el apuro. Lebrón, sabes que otra cosa que días pasados me escribieron. Yo escuché comentarios así desde el 2021 concurso de oposición, pero ya pasado me escribieron unas personas diciéndome que ellos fueron estafados en el concurso pasado, de que ellos habían entregado a una persona que parece ser tiene muy buenas relaciones dentro del ministerio o no sé, o es político. No te sé decir, no me dieron muchos detalles de la persona, pero sí, ellos están dispuestos a venir aquí al canal y hacer la denuncia. Yo dije que el espacio está abierto, pero yo había escuchado de que sí, que se prestan personas en los diferentes concursos que hacen, supuestamente a quitarle dinero a los postulantes para decirle o prometerle un supuesto nombramiento por algunas relaciones políticas que ellos tienen dentro del ministerio. Esa persona había entregado la suma de 50 mil pesos, que era una parte de lo que le tenían que entregar, creo que el 50 por ciento por un nombramiento. Pero resulta como que uno de ellos no pasó, entonces el otro entiende que él pasó porque él se bajó a estudiar y que fue estafado. Ellos van a proceder, me estaban contando de forma legal contra esa persona que le hizo esa estafa. Yo quiero aprovechar de verdad como para decirle a la gente que sigue a uno y que ve siempre el aporte que uno hace, de que no se deje engañar de ese tipo de personas. O sea, alguien que venga a decirte que le dé tanto para pasarte el concurso, para cambiarte de qué sé yo, no te lleve de eso. Aquí lo importante es tú estudiar, prepararte bien y que te vaya bien en tu concurso, que no se deje engañar de ese tipo de personas, que no sé con qué intención o con la intención de estafar lo hacen y de engañar al otro. Pero al final, si tú pasas, ellos van a decir que fue porque él se va a ir a la agencia. Esa es una estrategia. Sí, entonces. Esa es una estrategia que ni la de mantequilla ni de, porque es lo que tú dices. Si por ejemplo pasa, el docente que pasa va a decir, pero mira, es verdad, me cumplió, pero pasó porque estudió. No, entonces le han quedado otros 50 más que quedaron, pero él pasó por sus estudios. Entonces, eso coronó, como dicen por ahí, porque no hizo nada. Le han querido una de las potosas que siempre le dan es que tú sabes que si es una auditoría, porque parece que eso es viejo, si es una auditoría que van a esperar, que el proceso siempre es una situación en el ministerio por la cual no se puede ejecutar el nombramiento. Pero mientras tanto no le vuelven el dinero ni nada, tú sabes. Entonces, bueno, el espacio está abierto cuando ustedes quieran venir, ustedes vienen. Yo me dijeron que tienen muchísimas evidencias de que le entregaron ese dinero y evidencia de que esa persona le prometió tal cosa. Pues bueno, yo les abro el espacio, también le abro el espacio y cuando ellos decidan, pues el espacio está aquí para que ellos pongan su situación y alerten así a más postulantes que quizás podrían ser víctimas de esas personas. Sí, porque imagínense, en realidad hace mucho que yo vengo escuchando de eso, de esa práctica que le dan dinero a cambio de que es como la misma estrategia de los políticos que te dicen, mira, tráeme mis documentos, que tráeme tus documentos, perdón, que yo te voy a ayudar. Yo no te digo, por ejemplo, que cae prácticamente en eso. Pues yo casi siempre estuve estudiando, pero sí personas conocidas, prácticamente familiar, podemos decir. Yo lo veo que está en sus cosas de su política, pero déjame yo hablar con fulano porque vos que como que el concurso quiere politizarlo. Pero después yo me detuve y dije, pero ven acá, si no me ha conseguido un empleo, aunque sea como barrendero, con qué fuerza me va a conseguir a mí o qué me asegura a mí de que él me va a conseguir un empleo. Exactamente, un nombramiento sin yo estudiar, o sea, o no sin estudiar, sino como un amparo por si acaso. Yo dije, espérate ahí, yo me siento preparado, le estoy pidiendo mucho a Dios que me ayude, déjame yo soltar eso, porque después yo vengo y paso y viene y dice que fue por él. Dije, no, 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 tumbo eso. Y yo me fajé yo y gracias a Dios mira dónde está. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte también de que y quizás muchos pasan y dicen, no, mira, me ayudó fulano. Yo le agradezco mucho a fulano, me he puesto en educación, solo agradezco yo a fulano. Mentira, fulano tiró esos papeles por ahí, no se sabe dónde y te cree que pasó por él. Entonces es una práctica bien. En el caso del dinero, tengo mucho escuchando de eso y es lo mismo. O sea, de que como depositando mitad y más adelante la otra mitad y espero que a veces esa persona van, pasan por su esfuerzo. Y como quieran quedan estafados porque después van de que agradecidas y llevan la otra mitad. Mira, pasé por fulano. Pero mentira, no hicieron nada. Fulano no hizo nada. Sí. Nada, Lebrón. Es manogracia, de verdad. Yo invito nuevamente a las personas del Distrito Cooperativo 1. 25. Sí, 1.25. A las 8 de la mañana, tomando en cuenta que tienen esos docentes que son de la Adelaida Costa y del Liceo María Teresa Quiriello, esa zona ahí, tienen un transporte que le van a llevar con refrigerio y todo. Sobre todo para los docentes que no tienen movilidad, de movilidad vehicular, ¿verdad? O sea, ahí están esas personas que le van a llevar. Y otra cosa que se me olvidó, Leonardo, fue dentro de la propuesta también y me imagino que quizás a usted en algún momento le pasó. Yo se lo digo por experiencia propia y es con los enseres de la cooperativa. Usted sabe que esos enseres están duros y curveros, muy caros. Yo iba a comprar un teléfono ahí. Tú sabes que yo estuve viendo anoche un programa de comunidad educativa, un canal de YouTube bastante interesante ahí, creo que se llama Eloy, el que lo maneja, y llevó a un señor, que el señor, tú sabes que esos viejos, esos maestros viejos conocen bien en la cooperativa. Ellos son, nosotros estamos empezando ahora, pero esa gente, y conocen la historia de la cooperativa, como todo era antes. Y ese hombre estaba diciendo, estaba hablando de ese asunto, pero le comentaba de esa misma situación que tú hablas, de que los enseres son demasiado caros. Critica, o sea, la persona ponía muchos comentarios de cosas negativas que tiene la cooperativa de maestros, pero lamentablemente ojalá y todo eso cambie, ¿vale? Ojalá y todo eso cambie y la cooperativa vuelva a ser de los maestros. Exactamente, eso es, por eso es que yo tengo varios días ya diciéndole a los maestros, porque a veces los docentes, y yo le doy su razón, nos quejamos, no, yo no voy para allá, porque que eso es levantando la mano, y que eso siempre hacen lo que ellos quieran, pero ahí es que está el asunto. Que se hacen lo que ellos quieran es porque nosotros nos quedamos y existe la democracia. Entonces, cuando se hace asamblea, ¿quiénes son los que van? La mayoría que va son los administrativos. Entonces, si yo, por ejemplo, como administrativo me bajan una línea, mira, tú tienes que votar por Juan de los Palotes, por ejemplo, porque él es del partido oficialista. Entonces, si tú no votas por él, nosotros te vamos a cancelar. ¿Qué voy a hacer yo? Ay, yo voy a dejar entonces de recibir mi sueldo. Yo tengo que votar por esa persona, aunque sea en contra de mi voluntad. Ahora, cuando los docentes van, al docente nadie le puede bajar línea. El docente nadie puede venir y decir, no, ¿qué vota? Usted lo manda a bañarse de una vez, porque es que usted no le debe su puesto a nadie. Así es. Entonces, usted va a votar por lo que usted quiere. Entonces, a ellos siempre les conviene cuando los docentes no van. Incluso, si un docente llega después de las nueve de la mañana, existe el famoso quórum. Si hay quórum y esa puerta se cerró, ya se quedó afuera. Entonces, por eso, es bueno que los docentes traten de estar antes de las nueve de la mañana, asistir todo, porque si nosotros, todos los docentes, asistieran y votáramos por la persona, no por una persona en específico, sino por la que entendamos, quien tenga mejor propuesta. Porque imagínese una persona, por ejemplo, que fue delegado el año pasado. Te prometió excedente, te prometió que te iba a llevar a la ciudad de oro de Jerusalén, allá al cielo, y no te hace nada. ¿Qué te asegura que ahora te va? Entonces, hay que ver a ver, bueno, déjame ver la propuesta que tiene fulano. Míralo, en serio, está muy caro. Aparte de que es tan caro, tengo que pagar intereses por ello. Pero si me están diciendo que me lo van a vender a un precio mucho más barato, un precio competitivo al mercado, ¿verdad? Ahí sí, entonces, todo eso se va logrando cuando nosotros, los docentes, señores, porque los administrativos se van, pero los docentes nos quedamos siempre. Entonces, porque somos permanentes, ¿verdad? En el sentido de, en cuanto a empleo, en cuanto a pertenecer a la cooperativa. Entonces, la cooperativa es, ahí es como usted dice, la cooperativa tiene que ser, no es que los demás no tengan importancia, ¿verdad? Pero en realidad, la cooperativa tiene su nombre, Cooperativa Nacional de Maestros. Entonces, es para nosotros que tiene que ser la cooperativa, en el sentido de que nosotros tenemos que empoderarnos de la misma. Entonces, le estamos haciendo, ¿verdad? Formar la invitación a esos colegas del 1-25, que nos den ese apoyo ahí para nosotros comenzar desde, ¿verdad? De granito a granito la gallina se llena el buche, de pequeñas cosas se pueden lograr, tomando en cuenta, ¿verdad? Que todos tenemos que ser entes de ese cambio, tenemos que sumarnos todo, para entonces nosotros poder ir colaborando. Es decir, que hay que rescatar la cooperativa. Así es, hermano, yo te deseo suerte y mucho éxito mañana y a esa gente que vayan y apoyen allá, esa gente que ven este contenido. Así es, no, mañana, mañana nosotros, mire, tenemos, ya nosotros le pusimos el nombre a la plancha. Esa es la plancha de los corrientazos, le puse yo, porque en verdad, sí, en verdad, a cada centro que nosotros íbamos, ya usted sabe, eso era una algarabía tremenda, porque quedaron, ¿verdad? Quedaron conformes con las propuestas de nosotros, además de que ya conocen a varios integrantes de esa plancha, tal como les dije ahorita, como la profesora Eduvige, María Lourdes, en el caso mío también. Entonces, Dios mediante, mañana Dios nos dará esa oportunidad de seguir aportando a la clase magisterial. Usted sabe que para eso que llegamos, sobre todo porque, ¿verdad? También al ser nuevos en el sistema, nos estamos integrando y no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero al paso... Van cambiando. Exactamente, ya sabemos muchos docentes ya nuevos, que llevamos un proceso, ahí está usted, está el mismo David, están los muchachos Rangel, somos muchos los que estamos ahí que de verdad que en par de añitos las cosas van a cambiar. Así es. Hay que tener, hay que ser optimista. Entonces, le agradezco mucho por invitarme al canal para presentarme estas propuestas y muy, muy agradecido por ese ejemplo. A la orden siempre, papá, tú sabes que este espacio es tuyo. Y nada, esas personas que están por ahí, disfruten esta entrevista, véanla bien y así está mañana. Vamos a ver en un próximo video. Ah, sí, y que se duerman temprano para que no lo hagan en sueño. Usted sabe cómo es. Así es. Después que vean el video, lo analicen un poquito, entonces ahí se duerman temprano. Así es, hermano. Debo de donar la gracia. Un placer. Ya te salvo. Feliz noche, igualmente. Igual. Ok.